Muy buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Gracias, señora presidenta. Hemos tenido una vez más una videoconferencia con el presidente del Gobierno, los titulares de gobiernos autonómicos de España y la primera de las reflexiones que les quiero hacer es respecto del fondo extraordinario no reembolsable. Se han cambiado las reglas del juego sin que se nos haya dado ninguna explicación. Los vaivenes del Gobierno en los últimos tiempos a este respecto han hecho que cambien los criterios. Se incluyen nuevos objetivos en ese fondo reembolsable. No se destina íntegramente ese dinero a pagar la factura del COVID, los sobrecostes reales que hemos tenido las comunidades autónomas para afrontar la pandemia, fundamentalmente en sanidad y en servicios sociales. Consideramos desde Castilla y León, considero personalmente que el reparto es injusto y deja en la estacada a comunidades autónomas como la de Castilla y León que más hemos sufrido con la pandemia. Es un reparto que castiga a las comunidades autónomas que más hemos sufrido en esta pandemia, lo vuelvo a insistir. Nadie entendemos los recortes de 2.000 millones de euros en sanidad y servicios sociales. Nosotros habíamos pedido, sí, fondos adicionales para afrontar otros sobrecostes como la educación y como el transporte. Y lo justo es que se hubieran tenido en cuenta, en el reparto equitativo de los criterios, la incidencia de la pandemia, la existencia de una población mayor como la que tenemos porcentualmente en Castilla y León, una población vulnerable a la que todos tenemos que proteger y también tener en cuenta otros criterios como la dispersión poblacional. Consideramos que este fondo tiene que ir orientado a garantizar la sanidad y los servicios sociales públicos en toda España y, por supuesto, también en nuestro territorio. Estas eran unas reflexiones iniciales que quería trasladarles por cuanto a este cambio en los criterios que ha hecho el Gobierno de España nos ha dejado fuera de juego, muy especialmente a la comunidad autónoma de Castilla y León. Continuando por el ámbito económico, hemos insistido en la necesidad de que se prorrogue, de que se puedan extender los ERTE durante más semanas, más allá del 30 de junio. También hemos insistido en la necesidad de flexibilizar los criterios macroeconómicos de déficit y deuda. Necesitamos más margen para endeudarnos en Castilla y León. Consideramos que es imprescindible para poder afrontar políticas expansivas en la reconstrucción del ámbito económico y social de nuestra comunidad autónoma. Y no podemos seguir con el 02 que nos trasladan a todas las comunidades autónomas por parte del Gobierno de España. Hemos vuelto a insistir en la necesidad, como hace quince días y como hace una semana, en la necesidad de constituir una mesa de automoción. Ya se han sumado otras comunidades autónomas a esta petición. Como saben, hemos liderado la propuesta de esta mesa sobre la automoción, junto con Navarra y otras comunidades autónomas. Esta petición de la mesa de la automoción consideramos que es un sector imprescindible para España y vital para Castilla y León. Son muchísimos puestos de trabajo directos e indirectos y es fundamental abordar el futuro de este sector para garantizar el empleo en nuestro país, en Castilla y León. También he vuelto a insistir en la necesidad de que el Gobierno de España acuda al Plan MEDE para poder afrontar el respaldo de la sanidad pública de nuestra comunidad autónoma. Necesitamos dinero en nuestro país y también en Castilla y León que el Plan MEDE pueda al Gobierno de España solicitar dinero en nombre de Castilla y León. Otro tema que no es menor, todo lo contrario, no es un tema menor, muy importante en España y especialmente importante en Castilla y León. La política agraria común. Le hemos reiterado nuestra máxima colaboración al Gobierno de España, que va a tener a la Junta de Castilla y León con el ministro de Agricultura a la comunidad autónoma más leal y colaboradora, para que a Castilla y León no falte ni un euro solo de los que habían venido en anteriores marcos presupuestarios. Consideramos que el sector de la agricultura y de la ganadería, de la industria agroalimentaria, es un sector estratégico. Lo hemos podido comprobar en esta pandemia. Hemos podido comprobar cómo es fundamental la labor, el trabajo de las mujeres y de los hombres que se dedican al sector primario, al campo, que se dedican a la industria agroalimentaria. También hemos insistido en una estrategia que es fundamental para la hostelería, el comercio, el turismo, muy importante en otras comunidades autónomas y también en Castilla y León. Y, por supuesto, apostar por esa colaboración, o sea, apoyo al sector de la industria agroalimentaria, que está más orientada a la hostelería, al turismo, que está sufriendo el golpe de la pandemia en esta crisis. Hemos vuelto a solicitar desde Castilla y León la gestión del ingreso mínimo vital. Saben ustedes que Castilla y León tiene experiencia dilatada a lo largo de los últimos treinta años en el ingreso mínimo de inserción, la última década en la renta garantizada de ciudadanía. Tenemos capacidad de gestión. Somos, según los principales informes independientes que se habla de los servicios sociales, pues en dependencia somos la única comunidad autónoma con sobresaliente. En el ámbito de los servicios sociales somos la comunidad de referencia, por encima de Navarra y de País Vasco, y no entenderíamos que no se nos concediera esa gestión de ese ingreso mínimo vital y sí a otras comunidades autónomas. Consideramos que es fundamental una mayor coordinación, porque si queremos trabajar, ayudar a los colectivos, a las personas, a las familias más vulnerables, tenemos que evitar las duplicidades. Tenemos que evitar que dos Administraciones trabajen en el mismo ámbito. Tiene que ser la Administración autonómica la que haga esa apuesta de gestión, de resolución, en definitiva, de apoyo a las personas y familias más vulnerables. Los castellanos y leoneses no nos consideramos más que nadie, pero tampoco nos consideramos menos que nadie. Por eso hemos insistido una vez más en que tenemos que tener el mismo trato que otras comunidades autónomas. No puede haber ni privilegios, no puede haber desigualdades, no puede haber tratos injustos entre comunidades autónomas. Respecto del decreto ley que tiene intención el Gobierno, nos ha anunciado esta mañana el presidente del Gobierno de España, tiene intención de aprobarlo el próximo martes. Estamos en una buena disposición de colaboración con el Ministerio de Sanidad. Hemos hecho unas aportaciones que se identifique claramente cuáles son las competencias de las comunidades autónomas una vez que el estado de alarma ya desaparezca. No están claramente expresadas en el borrador de decreto ley que se nos ha trasladado por parte del Gobierno de España. En segundo lugar, que se establezca un cauce claro y formal de colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En tercer lugar, que se identifique la limitación de la movilidad entre comunidades autónomas. Entendemos que eso también es fundamental, es una competencia del Gobierno de España y eso también, como digo, vuelvo a insistir, es imprescindible. Y, por último, que los acuerdos en el Consejo Interterritorial de Sanidad se adopten por consenso. No puede haber acuerdos adoptados por mayoría en este ámbito tan importante, tan delicado y tan sensible. Tiene que ser un acuerdo por consenso. Hechas estas precisiones, también hemos hablado de la necesidad de que haya una unificación, una mayor coordinación en el ámbito de la apertura del curso escolar, el curso académico el 2021. Nos hemos emplazado a una reunión el próximo jueves con la ministra de Educación y nos hemos emplazado también a la posibilidad de que haya una conferencia de presidentes monográficas sobre este tema. Y, a partir de aquí, decir también que, en el ámbito del ingreso mínimo vital, hemos solicitado que a aquellas personas que estén reconocidas con el derecho de asilo se les pueda incluir en el ingreso mínimo vital que se les había excluido. Estamos hablando de aquellos que, por causa de la guerra o cuestiones ideológicas o políticas, tienen reconocido el derecho de asilo en nuestra nación. A partir de aquí, quedo a sus preguntas sobre estos asuntos, sobre otras cuestiones, a su total disposición. Sí, buenos días, presidente. Buenos días. Sigue usted manteniendo y reiterando una actitud de prudencia y de prevención ante los desplazamientos interprovinciales y entre comunidades. ¿Es usted partidario de que, a partir del 22, se pueda ver ese movimiento entre comunidades? Eso, por un lado. Y, por otro, le quería preguntar de qué manera afronta la apertura de la instrucción sobre el asunto de las primarias de la Audiencia Salamanca. ¿Y cree que eso puede interferir en la coalición de gobierno? Vamos a ver. Son cuestiones totalmente distintas. La primera, la Junta de Castilla y León apuesta por la prudencia, sin duda. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. La vida, la salud de las personas es un principio, un valor ético que tenemos en alta estima en la Junta de Castilla y León y no hay ninguna otra cuestión que esté por encima de ello. Eso no quiere decir que no hagamos el máximo esfuerzo por la recuperación económica sin dejar a ninguna persona o familia atrás, como reflexión. En este ámbito en el que nos encontramos, creo que hay que ir viendo la evolución epidemiológica día a día, semana a semana. De aquí al 22 de junio estamos hablando de dos semanas. Dos semanas en esta pandemia estamos hablando que es todo un mundo. Nosotros siempre vamos a tener el criterio de la prudencia. Y me consta que mañana van a trabajar la comisión de expertos, al cargo del vicepresidente de la Junta, y trabajarán. Los datos nos invitan a ver cómo hemos evolucionado de manera positiva, con mayor fuerza en algunas provincias que en otras. Vuelvo a insistir en algo fundamental. Por un lado, la responsabilidad colectiva. La responsabilidad colectiva, y aquí hago un llamamiento a las alcaldesas y a los alcaldes, hago un llamamiento de máxima colaboración. Sé que están especialmente sensibilizados en esta preocupación, pero volvemos a hacer un esfuerzo de llamamiento, de petición, de reclamación a quienes tienen responsabilidades municipales para que se impliquen todavía más incrementar ese esfuerzo, porque eso va a ser positivo para todas las personas, para la sociedad en su conjunto. Y hacer también un llamamiento a la responsabilidad individual de las personas. Es imprescindible en estos momentos que todo el mundo sea consciente de que no podemos bajar la guardia. Todavía puede haber repuntes y rebrotes. Y, por tanto, no podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir insistiendo en mantener las medidas universales de protección. La distancia social. La higiene, fundamentalmente, la higiene de manos es imprescindible. Y también la utilización de la mascarilla. Es algo que consideramos fundamental. Es las líneas fundamentales en las que insistía el vídeo que estos últimos días hemos promocionado por parte de la Junta de Castilla y León. Respecto de la otra cuestión, hacer una precisión. Bueno, no es sobre las primarias. Y, dicho esto, yo lo que tengo que decir es algo en lo que he insistido en algún otro medio de comunicación y se lo hago a todos ustedes ahora mismo. Yo tengo como principio fundamental confiar en la justicia. El Gobierno de Castilla y León tiene como principio fundamental confiar en la justicia. Es algo que podemos hacer todos, lo recomiendo. Tener tranquilidad y confianza en la justicia es lo mejor que podemos hacer. Como saben ustedes, este asunto se archivó por dos veces por el juez que instruía la causa hace un año ante una denuncia, también, como saben ustedes, una denuncia anónima. Es verdad que la audiencia provincial ahora lo que hace es ratificar en todos y cada uno de los argumentos jurídicos que aquel juez archivó aquella denuncia anónima. También es verdad que hay otros hechos que ha pedido que se aclaren, que se analicen con mayor insistencia. Pero del auto de la audiencia hay que decir algo bien claro, no hay ni investigados ni imputados, tampoco hay ninguna preocupación ni a título particular ni a título colectivo. Por tanto, tranquilidad, confianza plena en la justicia y, desde luego, lo que pueda afectar. Yo creo que pudieron comprobar ustedes las reflexiones que hizo el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León a este respecto. La Junta de Castilla y León es un Gobierno cohesionado, que tiene una mayoría sólida en el Parlamento. Usted ha calificado como castigo ese cambio de criterios en el fondo no reembolsable. ¿Cómo se lo ha justificado el presidente del Gobierno y hay algún margen de negociación? Porque usted ha dicho que hay varias comunidades afectadas, además de Castilla y León. Bueno, el presidente ha dicho que no ha explicado por qué se ha cambiado de criterio y que cuando se cambia de criterio se intenta adaptarse a las peculiaridades de cada comunidad autónoma. Vamos a ver, vuelvo a insistir. Este fondo extraordinario no reembolsable, una de las primeras comunidades autónomas que lo reclamó fue Castilla y León. El objetivo era afrontar los gastos extraordinarios, especialmente en sanidad y en servicios sociales. Eso han tenido ustedes la oportunidad de escucharme a mí, al vicepresidente, al consejero de Hacienda, de Economía y Hacienda. Han tenido ustedes la oportunidad de escucharlo. Y así se había confirmado en los criterios anteriores. Y ahora se han planteado objetivos nuevos que no entendemos por qué van a recortar los fondos mil millones de la sanidad y mil millones de los servicios sociales que quedan en cero. No entendemos por qué se ha producido ese recorte. Desconocemos, porque si hay margen de negociación o no, lo que sí puedo decir es que estos criterios son lesivos, por un lado, a las comunidades autónomas que más han sufrido en la pandemia. Y, por otro lado, también son lesivos, son perjudiciales a aquellas comunidades autónomas que necesitamos más apoyo, más ayuda en afrontar el reto demográfico. Por tanto, bueno, pues vamos a dar la batalla en todos los frentes para conseguir que se cambiaran una vez los criterios, se puedan cambiar o que haya otro margen de negociación en paralelo, complementario en el ámbito económico. Presidente, por favor, ¿les ha adelantado por comunidades cuánto dinero les correspondería en total? No la entiendo bien. Ah, perdón, me he quitado esto. ¿Les ha adelantado por comunidades cuánto dinero le correspondería a la comunidad? No, no ha hablado… Bueno, tenemos nuestros cálculos, ¿no? Pero ni el presidente del Gobierno, ni la ministra de Hacienda, ni ningún otro miembro del Ministerio de Hacienda nos ha dicho nada sobre esto. Lo que sí teníamos nosotros hechos unas estimaciones en torno a unos 670 millones de euros para sanidad y servicios sociales y perderíamos aproximadamente 125 millones de euros en sanidad y en servicios sociales. ¿Perdón? Los 125 conjuntos en sanidad y servicios sumados. Gracias. Hola, buenos días. Me gustaría que nos concretara cuáles han sido esos cambios de criterios y el peso de la población va a tener más peso, lo que la redundancia, en este reparto de los fondos. O cuáles han sido concretamente estos criterios que ha puesto encima de la mesa del Gobierno. Gracias. Bueno, son dos. El primero, efectivamente, un cambio de criterio en el que el peso de la población tenía mayor fuerza, era importante. Y el segundo es que antes había 11.000 millones para sanidad y servicios sociales y ahora va a haber 9.000 millones de euros para sanidad y servicios sociales, que se van a destinar a otros objetivos. Por tanto, nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer es apostar por esos 11.000 millones de euros para sanidad y servicios sociales. Y si se quiere destinar esos 2.000 millones para otros objetivos, pues entiendo que bien puede hacer el Gobierno de España un esfuerzo en esta materia. Sí, le quería preguntar. Dentro del margen que tienen ustedes de negociación o de reivindicación, no sé si van a emprender algún tipo de contacto con comunidades que piensen igual que Castilla y León, que mantengan la misma posición. Y si nos podría concretar, dentro del debate que han tenido en la conferencia de presidentes, ¿qué comunidades están en la línea de Castilla y León y cuáles están en la línea, apoyan ese cambio de criterios de Moncloa? Bueno, yo me van a permitir que en esto sea especialmente prudente. Creo que cada comunidad autónoma que explicite cuál es su postura. Porque uno puede entender una cosa de lo que ha dicho un presidente o presidenta y luego a lo mejor quería decir lo contrario. Por tanto, me van a permitir que ahí sea prudente. El margen de maniobra no va a pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Parece que la ministra de Hacienda tiene aversión al Consejo de Política Fiscal y Financiera y va a ir directamente al Congreso de los Diputados. Hablaremos, por supuesto, con las comunidades autónomas que están en esta misma situación que nosotros, que han sido muy afectados por la pandemia y que también están… Bueno, pues tenemos que afrontar el reto demográfico en el futuro, ¿no?, para hacer una alianza o tener una postura común o hacer las presiones que podamos hacer dentro del margen que tenemos. Sí, buenas tardes, presidente. ¿Le ha concretado el Gobierno alguna fecha para realizar esa transferencia del fondo no reembolsable, con recorte o sin recorte? Y otra cuestión sobre el ingreso mínimo vital, teniendo en cuenta que ya se puede solicitar a mediados de este mes de junio, ¿qué posibilidades hay de que Castilla y León pueda gestionarlo, como lo está reclamando, teniendo en cuenta que eso lo ha permitido para dos regiones en concreto? Sí. Respecto del ingreso mínimo vital, claramente tendremos que iniciar una negociación con el Gobierno de España a lo largo de estos días para afrontar este proceso con el ministro que lleva este ámbito de actuación. Respecto de los plazos del cobro del fondo, ha dicho cuatro fechas, el primero de ellos en el mes de julio. No quiero decir que esto vaya a ser así, porque también se dijeron que las cosas iban a ser de una manera y, bueno, los plazos se van dilatando. Esperemos que, al menos, el primer tramo de esos 16.000 millones, que me parece que eran 6.000 millones, efectivamente podamos recibirlo las comunidades autónomas a lo largo del mes de julio. Sí, presidente. Castilla y León entra mañana en fase 2. Algunas comunidades que entran también en fase 2 ya han pedido que no se mantengan los 15 días que, habitualmente, o que hasta ahora se estaban manteniendo para volverse a saltar de fase, sino que se acorte ese tiempo. No sé si Castilla y León se plantea esa posibilidad y si se mantiene firme en limitar, porque yo no acabo de entenderle muy bien, si creen que debería seguir limitándose el movimiento entre las comunidades autónomas, sobre todo porque a partir del 1 de julio ya se abren las fronteras. Vamos a ver, dos cuestiones. De aquí al 1 de julio queda mucho tiempo. La primera cuestión era… Sí, sí. Han pedido que se acorten los plazos. Sí. Mire, sobre todas estas cuestiones, y viendo la evolución epidemiológica, vuelvo a insistir, nos hace ser optimistas, me remitía a la reunión que mañana va a tener el vicepresidente con los expertos de la comunidad autónoma y analizaremos esa situación que usted plantea. No la descartamos, pero lo tenemos que analizar, que es ir a la fase 3 con alguna medida, digamos, de mayor, bueno, de mayor limitación en algunas de las actuaciones. Y la otra cuestión, pues, de aquí al… Yo estoy en estos momentos, en estas circunstancias, en el momento actual, creo que se tiene que controlar la limitación, por un lado, en determinadas… entre las provincias y, por supuesto, la limitación entre las comunidades autónomas. Creo que es un elemento fundamental. Lo he dicho que en ese decreto ley, que va, digamos, a sustituir el marco jurídico una vez que decaiga el estado de alarma, una de las aportaciones que hacíamos como comunidad autónoma de Castilla y León era, precisamente, que se pudiera controlar la limitación de los movimientos de las personas entre las comunidades autónomas. No todas las comunidades autónomas estamos en las mismas circunstancias. Por tanto, eso es fundamental. De aquí al 21 de junio, al 1 de julio, se estaba hablando de la posibilidad de ir flexibilizando las fronteras entre España, Portugal, España, Francia. No es lo mismo la frontera en una comunidad autónoma como Galicia que en la comunidad autónoma como Castilla y León, ¿no? Entonces, eso se tendrá que ir abordando a lo largo de los próximos días, de las próximas semanas. En esta crisis sanitaria que tenemos, que estamos viviendo, de lucha contra la pandemia, de un día a otro, de una semana a otra, es un mundo, es todo un mundo. Sí, presidente. En los resultados de la segunda oleada del estudio serológico se ve claramente que la mayor población afectada se concentra en el centro, en la zona de Madrid y, por tanto, posiblemente una de las razones pueda ser el contacto, ¿no?, el movimiento de esta comunidad autónoma con Castilla y León. Yo no sé si ustedes se han planteado establecer conversaciones con la comunidad de Madrid, con la presidenta, para que en la fase futura, la fase 3, se limite también en esa comunidad autónoma esa movilidad de la ciudadanía para evitar precisamente que se pueda contagiar la población de Castilla y León. Vamos a ver, España es un país abierto y las ciudades más abiertas y con mayor tráfico internacional son las que han visto una mayor incidencia de la pandemia. Madrid, Barcelona, Euskadi, algunas poblaciones del sur de Andalucía, Málaga, Granada fundamentalmente, Valencia también, ¿no? Y a partir de ahí se ha ido extendiendo. La limitación de movimientos es una competencia exclusiva del Gobierno de España. Esta es una realidad. Por tanto, podremos hablar los presidentes de las comunidades autónomas, pero quien toma las decisiones respecto de la limitación de los movimientos entre las comunidades autónomas es el Gobierno de España. Por eso, insistiendo a mayor abundamiento en la pregunta que se me hacía antes, tiene que quedar meridianamente claro la limitación de los movimientos de la población entre comunidades autónomas a medida que vayamos pasando de fase. No pueden volver a producirse los acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Sí, presidente. No sé si se plantea solicitar el debate sobre el estado de la comunidad y, de ser así, sí sería para el último pleno del mes de junio, para el de 23-24. Bueno, eso me van a permitir que, lógicamente, va a haber debate del estado de la comunidad, pero me van a permitir que eso valoremos cuando las circunstancias permitan, en mejores condiciones, hacer un debate de estas características. Sí, presidente. A ver, aquí. ¿Eh? Sí. Quería preguntarle si se siente legitimado a pedir prudencia a los ciudadanos, teniendo en cuenta que en el nombramiento de la consejera de Empleo hubo movimientos desde otras provincias. Y también quería preguntarle qué le parece si cree que está justificada la querella que ha anunciado el presidente del Colegio de Médicos contra Francisco Igea. Respecto de la primera cuestión, claro que estoy legitimado para pedir prudencia a todas las administraciones. Claro que estoy legitimado. Y respecto de ese acto en concreto, saben ustedes que puede producirse la movilidad entre las distintas provincias cuando hay causas justificadas. Yo creo que el acto que se celebró en este patio, en la toma de posesión de la consejera de Empleo, cumplió perfectamente las normas que nosotros mismos exigimos. Respecto de la segunda pregunta, era en la querella del Consejo de Médicos. Bueno, vuelvo a insistir en el mismo argumento que he dicho en otras ocasiones. Yo creo que la confianza en la justicia es máxima por mi parte, por parte del vicepresidente, por parte de la Junta de Castilla y León. Y si alguien considera que debe acudir a los tribunales de justicia, es su decisión. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos es también buscar el sosiego y el entendimiento. Entonces, ¿sí cree justificada precisamente ese desplazamiento de otras provincias para acudir a un acto al que, bueno, si no hubieran acudido tampoco hubiera pasado nada, entiendo? Porque si eran familiares o empresarios, no sé hasta qué punto es una causa justificada. Mire, el acto que se hizo aquí, aquí al lado, abrimos la puerta y vemos el patio, por lo que yo he tenido la oportunidad de comprobar y a mí se me ha trasladado, se cumplían con las circunstancias que yo le estoy manifestando. Sí, pero es justificado. Quiero decir, hay gente que ha tenido fallecidos y que no se ha podido desplazar y, por otro lado, vemos como familiares de otros partidos y del Gobierno se pueden desplazar y no pasa nada. Bueno, yo vuelvo a insistir en los argumentos que le estoy…, creo que no la estoy convenciendo, pero son mis argumentos. Sí, presidente. Usted ha presentado, nos ha relatado una serie de demandas o reivindicaciones que una vez más ha hecho en la conferencia de presidentes de hoy, que algunos se repiten con respecto a otros domingos. No sé si en alguno de ellos ha encontrado receptividad o ha encontrado al presidente más receptivo. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de la mesa de automoción, donde usted dice que algunas comunidades sí que se muestran dispuestas o a favor de esa posibilidad. ¿Y qué comunidades son? Pues, respecto del tema de automoción, no soy consciente que el presidente del Gobierno de España…, es verdad que no estoy todo el tiempo…, porque a veces necesidades que ustedes pueden comprender en reuniones de más de cuatro horas, pero creo que el presidente del Gobierno no ha hecho referencia alguna al tema de la automoción. De hecho, saben ustedes que hace quince días pedí que se constituyera la mesa de automoción. Se lo hemos pedido a la ministra por parte del consejero de Economía y Hacienda. Hemos liderado una carta de varias comunidades autónomas, las que tienen mayor peso la automoción en sus respectivas comunidades, para que se constituya esa mesa nacional de automoción. Y no nos han dado respuesta alguna. Por tanto, consideramos que el presidente del Gobierno de España tiene el Gobierno en su conjunto, quiero decir, no necesariamente el presidente tiene que dar una respuesta, puede ser a través de cualquier miembro del Gobierno, tienen que tomar cartas en el asunto en un sector industrial estratégico, el de la automoción, o si quieren…, en fin, yo creo que sometido a grandes cambios y a grandes evoluciones en el futuro. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo le quería preguntar una última cuestión sobre el tema de…, vamos, por mi parte, sobre el tema del ingreso mínimo vital. Es una prestación que va a empezar ya. En el caso de que en Castilla y León la gestione el Gobierno central, ¿puede no ser excepcional que haya casos en los que personas que cobren la renta perciban también el ingreso mínimo vital? Vamos a ver, si su pregunta lo que me quiere decir es que si puede haber duplicidades, estaremos vigilantes, lo comentaba en mi intervención. La mejor manera de evitar duplicidades es que la comunidad autónoma tenga la oportunidad, la posibilidad de gestionar ese ingreso mínimo vital. Porque, además, una vez analizado, aunque queda todavía el detalle, pero una vez analizado lo que es el texto del decreto del ingreso mínimo vital, no va a llegar al 50% de los actuales perceptores de la renta garantizada de ciudadanía. Entonces, yo creo que lo mejor es que sea la comunidad autónoma la que gestione en su totalidad. En cualquier caso, vuelvo a insistir en que a lo largo de las próximas semanas y meses esperamos que el Gobierno sea sensible y receptivo a una petición que beneficia a la sociedad de Castilla y León, a la sociedad española en su conjunto y que mejora, como digo, la gestión, evitando esas duplicidades y, sobre todo, poder dar la máxima atención a esas personas o familias vulnerables. Muchas gracias. 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 Gracias.